Porque si hay contexto, la verdad, ¿nunca te has aventado un vato? No, si he hecho, si he hecho tríos con vatos, pero haz de cuenta. Es que ya estás en la línea de que pase un culito, te equivocas y te la... No tanto así, porque hay reglas, pero bueno, ejemplo, estoy con el Adrián contigo y en la morra, los tres contra la morra, pero ni tú me tocas, ni yo te toco, ni tocas a él, ni nada. Ni a nadie voltea. Ni a un razoncito. Ni a nadie voltea. De repente, ¡mua! ¡Mua! Y la chingada. ¡Mua! ¡Mua! De repente, se saca y te equivocas. Yo le digo, ¡oh! Ay, perdón. Es que estás acá. Estás como una morra. ¡Me divorcian! Le querías dar un peso en la frente. Le querías, querías, querías... Me divorcian y me voy al ojo a trabajar, cabrón. No, no, no. Si he hecho, he estado con hasta 30 cabrones contra una morra, pero nadie... Está, 30 con una morra. No nos tocamos.